Nuestra escuela continuará trabajando para seguir alcanzando los niveles de excelencia que necesitamos tener en el Poder Judicial. Los jueces de primera instancia somos la mayoría y somos lo que hacemos conjuntamente con los jueces de paz el trabajo de base, el trabajo que llega a lo más necesitado, al pueblo. De manera que si nosotros logramos tener el estándar de calidad que necesitamos en nuestro trabajo, este, nuestro país encabezado por la palabra Dios, patria y libertad, logrará tener la justicia que ustedes y todos necesitamos. Porque eso es lo que todo hombre de bien aspira. Y nosotros somos y seremos los protagonistas de esos cambios. Gracias por su voto. Aplausos. 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 Aplausos.